Hola, hoy nos encontramos en nuestra octava clase de yoga, que es por el programa de promoción de salud del Cefán María Elena Peñalosa de la Comuna de Panquehue. Nos ponemos cómodamente en la postura fácil, o postura de índio, con nuestra espalda bien derecha. Vamos a llevar nuestras manos al centro y vamos a friccionar nuestras palmas. Las vamos a mover, sintiendo nuestra energía, y las vamos a llevar a nuestros ojos. Tapamos nuestros ojos, sentimos la energía. Bajamos nuestras manos y vamos a cantar una vez el OM, inhalen. OM Nos vamos a acostar, mirando hacia arriba, bien derecho, nuestro cuerpo, nuestra columna, con las palmas mirando hacia arriba, nuestras piernas bien estiradas, nuestros pies activos mirando hacia un lado. Vamos a comenzar a respirar bien profundo, ser conscientes de nuestra respiración. Llevamos nuestra mano al abdomen, al momento de inhalar saco guadita y al momento de exhalar húndame guadita. Inhalo. 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 Soy consciente de mi respiración. Este es un momento de relajación antes de la práctica para concentrarse en lo que viene. inhalo. Inhalo. Nos estamos conectando con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, sintiendo cómo respiramos. Recuerden siempre al inhalar voy a Inflar mi guatita como yo Y al exhalar voy a hundir mi guatita Estamos sintiendo nuestra respiración Siendo conscientes de como lo hacemos Llevamos nuestra otra mano al pecho Al inhalar voy a sentir que abro mi pecho Inhalo Saco mi pecho Exhalo y vuelvo y hundro mi pecho Inhalo, abro mi pecho Exhalo, hundro mi pecho Sientan su respiración Sean conscientes de este momento Conectense 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 nos vamos preparando para llegar a la posibilidad fácil y comenzar nuestros movimientos articulares, se paran de una manera tranquila, nos colocamos en la postura fácil, cómodamente, con nuestra columna bien estudiada, conectados hasta este momento, aquí y ahora, conectados con la naturaleza, con la tierra, comenzamos nuestros movimientos articulares, con nuestro cuello principalmente, nos acumulan las tensiones, inhalando hacia atrás, y exhalamos hacia abajo con la flexión, sientan como sus músculos se activan, los músculos deben ser amplios, llevo al mix y voy hacia el otro lado, me relajo, inhalo y exhalo, exhalo, inhalo cuando estén hacia atrás, exhalo cuando estén hacia delante, sientan como sus músculos se activan, y como mi cuerpo se va relajando, vamos eliminando cualquier tipo de tensión en nuestro cuerpo, nuestra despliegue, llegamos al inicio, y vamos a llevar nuestras manos hacia nuestros ojos y vamos a hacer círculos, inhalando y exhalamos, vayan a su ritmo, a su tiempo, eso es lo más importante, mantenga su postura, mantenga su postura, mantenga su postura, vamos a hacer círculos hacia delante, con nuestros ojos, en nuestras brazos, inhalo cuando vayan hacia adelante, y exhalo cuando vayan hacia adelante, inhalo cuando vayan hacia adelante, inhalo cuando las manos hacia adelante, inhalo cuando vayan hacia adelante, inhalo cuando vayan hacia adelante, sientan como sus hombros se van activando para esta nueva clase de yoga, la última vez, llevamos nuestras palmas, nuestros brazos hacia adelante, damos vuelta a nuestras palmas, desplazamos, remojamos nuestros hombros, y vamos a hacer puño con nuestros dedos, inhalo y activo mis dedos, exhalo y flexiono mis dedos, como un puño. Vamos la última vez, inhalo. Exhala, bajamos nuestros brazos y ahora vamos a elevar nuestros brazos inhalando y bajamos nuestras manos haciendo círculos hacia los costados, nuestras muñecas hacen círculos y bajamos, vamos a inhalar y bajamos con nuestras muñecas recusando el círculo para que se activen la última vez, inhalen profundamente y bajamos vamos a ir con nuestra rodilla entrevistamos nuestros dedos por debajo de la rodilla, inhalamos, miramos nuestra piel inhalamos, inhalamos, exhalamos, siempre en nuestra columna derecha inhalen, exhalamos la última vez, inhalen, exhalen, hacemos círculos con nuestra pierna, inhalando hacia arriba y exhalando hacia abajo vamos hacia los dos lados, inhalen, exhalen vamos hacia los dos lados, inhalen, exhalen llevamos nuestra planta de pie hacia el muslo de la pierna contraria que la tenemos estirada con nuestra mano izquierda, le tomo el espejo del pie y con mi mano derecha voy a inhalar y voy a elevar un poquito la rodilla la ayudo, inhalo, la elevo y al exhalar, bajo mi rodilla de a poco inhalo exhalo, la bajo aún la última vez, inhalo exhalo me hago cariño en mis dedos del pie activo los dedos bajo bajo hacemos la secuencia ahora con nuestra pierna izquierda entrelazando los dedos de las manos por debajo de la rodilla inhalo exhalo inhalo exhalo 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 inhalo exhalo 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 vamos una última vez ahora hacemos el círculo con nuestro pie inhalo exhalo 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 final, exhalo, vamos más hacia nuestros dedos de los pies del pie izquierdo, activando nuestra musculatura, bajo el pie, mi columna derecha, voy a inhalar y voy a llevar el pie hacia acá, los dedos del pie hacia acá, y al exhalar los bajos y los flexiones, inhalo, exhalo, solo los dedos de los pies, inhalo, exhalo, vamos hacia el círculo con nuestros tobillos, con nuestros pies, activando nuestra tobilla, inhalando y exhalando, inhalando cuando vamos hacia acá y exhalando cuando vamos a flexionar nuestro tobillo. Vamos a colocar esa postura fácil, como un indio, pero voy a flexionar la pierna y la voy a abrazar con mi brazo contrario que es el izquierdo, abrazo mi rodilla y voy a inhalar y voy a estirar hacia atrás y voy a hacer una pequeña conducción. Abrazo mi pierna, inhalo y al exhalar voy a mirar hacia adelante, voy a mirar hacia adelante, vamos con la otra pierna, inhalo y al exhalar voy a mirar hacia adelante y de abajo, vamos a flexionar nuestra pierna derecha nuevamente, inhalo, inhalo, abrazo y exhalo y voy hacia atrás, realizando una pequeña torsión de columna. Me tiro lo que más puedo, saco el pecho, inhalo, exhalo y vuelvo hacia adelante, vamos con el pie izquierdo, inhalo, exhalo, exhalo, exhalo y exhalo y miro hacia adelante. Vamos la última vez con la pierna derecha, exhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, mirando hacia adelante. La última vez con la pierna izquierda, inhalo y exhalo. exhalo y exhalo y exhalo y admiro hacia adelante. La postura fácil nuevamente. Si quieres, haz una mariposa, pues la pierna en el momento que estuvieran flexionadas, pues estén sus piernas cansadas. forma de la postura fácil y vamos a ir intercalando inhalo, elevo mi brazo pasa por arriba de mi cabeza y así, exhalo inhalo exhalo inhalo siento como los músculos del costado de mi columna se extienden exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo vayan a su ritmo a su tiempo exhalo 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 sientan como la musculatura se va activando de mi columna exhalo vamos la última vez con el brazo izquierdo la última vez con el brazo derecho vamos me relajo y ahora voy a inhalar y voy a mirar hacia el frente y al exhalar voy a esconder mi cuello y voy a mirar hacia abajo vamos inhalo abro mi pecho miro hacia adelante me extiendo exhalo flexiono y me escondo inhalo extiendo mi columna exhalo flexiono mi columna me escondo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo 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 Vamos, voy a exhalar la pierna y voy a flexionar mi otra pierna, y voy a apoyar la planta de mi pie derecho en el muslo de la pierna izquierda, y voy a inhalar y voy a elevar mis brazos, y al exhalar voy y voy a bajar a mi pierna izquierda, me relajo, en esta posición inhalo y exhalo las veces que yo encuentre que sea necesario. Vamos, nuevamente inhalo, elevo mis brazos, y exhalo hacia adelante. Vamos, una última vez a inhalar, elevo mis brazos, y exhalo. Bajo mis brazos a mi pierna izquierda que está girada. Vamos, vamos a hacer círculos con mano derecha, inhalo, y bajo. Exhalo, inhalo, exhalo, y bajo. La última vez, inhalo, exhalo, y me quedo. Y vuelvo, exhalo, y vuelvo, me tiro. Vamos con la pierna derecha girada, mi pierna izquierda, flexionada, apoyando la planta del pie y en el musculo de la pierna izquierda. Inhalo, y bajo mis brazos, y exhalo, y voy hacia adelante. Inhalo, inhalo, y exhalo. Vamos, nuevamente, inhalo, elevo mis brazos, exhalo. Inhalo, y exhalo, y bajo mi pierna derecha que está estirada. Me relajo, siento como mis músculos se tiran. Vamos haciendo círculos, inhalo, llevo mi brazo, lo paso por atrás, y luego vuelvo a bajar. Inhalo, inhalo, exhalo, la última vez, inhalo, exhalo, y exhalo, y me quedo. Inhalo, inhalo, exhalo, y exhalo, y me quedo. Vamos, subimos la boca, relajamos nuestra espalda. Vamos a la postura cuatro apoyos. Nuestras manos van a apoyar la pierna, y nuestras rodillas también. Nuestras rodillas van a la altura de nuestra cadera, y nuestras manos van a la altura de nuestros hombros. Vamos a hacer, vamos a activar nuestra cadera, llevando nuestra pierna hacia arriba, así haciendo círculos. Inhalando hacia arriba, y exhalando hacia abajo. Inhalando hacia abajo. Vamos la última vez, y bajo. Vamos. Vamos con la pierna izquierda, inhalo, exhalo. vamos a activar nuestras caderas con el ejercicio vamos la última vez exhalo vamos a hacer la postura delgada voy a mirar hacia adelante voy a inhalar inhalo exhalo mi colmita inhala la mente exhalo escondo mi cabeza y miro mi ombligo inhalo exhalo mi colmita y miro hacia adelante exhalo escondo mi colmita y miro mi ombligo inhalo exhalo vamos la última vez inhalo y exhalo 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 a la altura a la altura de los hombros y al momento de inhalar voy a elevar mi brazo izquierdo y mi pierna derecha inhalo exhalo me mantengo me concentro mi guatita es donde concentro toda mi energía exhalo 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 mi pierna izquierda y mi brazo derecho exhalo exhalo vamos de nuevo vamos de nuevo inhalo brazo izquierdo pierna derecha exhalo exhalo brazo derecho pierna izquierda elevo un, dos, tres inhalo exhalo mantengo exhalo exhalo vamos la última vez brazo izquierdo pierna derecha inhalo exhalo vamos la última vez brazo derecho pierna izquierda inhalo me concentro y exhalo ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? voy a elevar mi brazo izquierdo mi pierna derecha inhalo lo elevo como recién pero ahora mi pierna la voy a flexionar y con mi brazo izquierdo lo voy a firmar el pie quien no pueda cerrar a la calza que no llegue y llega a la calza o quien realmente no puede realizar que queda en esta postura ¿vamos? abro pecho inhalo exhalo y bajo vamos con nuestro brazo derecho y nuestra pierna izquierda inhalo exhalo abro pecho me mantengo inhalo y exhalo al bajar vamos inhalo inhalo exhalo 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 estiro mi pierna flexión bajo exhalo 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 mantenemos mantenemos inhalo y exhalo exhalo y bajo vamos a relajarnos vamos a hacer la postura del niño junto a mis talones y bajo apoyo mi frente y mis brazos van hacia adelante Inhalo y exhalo, me relajo. Vamos, me voy a parar y voy a hacer la postura del perro. Vamos, quedo en la postura cuando apoye, levanto mis rodillas y quedo en la postura del perro. Empezamos a pivotear nuestros talones. Que mi cuello tenga el espacio suficiente entre medio de los hombros, sin estar tenso. Bajo las rodillas, flexiono los codos y hago una pequeña bebé y cojo. Me levanto mi pecho, levanto mi pecho. Sin fuerza, abre mi mano y mi brazo. El peño de mi piel está tomando el cielo, me están en el aire. Inhalo y exhalo y vuelvo a la postura del niño. Con los talones de atrás justo, mis glúteos van hacia atrás a los talones y me estiro. Inhalo y exhalo. Me levanto y voy a la postura del perro. Yo rectifico, rectifico, rectifico mi postura. Levanto mis piernas, levanto mis rodillas y me ayudo con mis pies. Quien leo, pivoteo ahora mis tobillos. Quien logre tener la planta del pie en el suelo, que lo haga. Quienes no podemos, hacemos un pivoteo, bajo mis rodillas, flexiono mis codos y hago una pequeña película. Inhalo, exhalo. Vamos, vamos a la postura del niño. Me relajo, apoyo mi frente en la tierra y estiro mis brazos. Vamos a la postura. Vamos, inhalen. Y vamos a la postura nuevamente del perro. Verifico mi postura. Inhalo, meleo mis rodillas y pivoteo. Inhalo, exhalo, bajo y alto. Inhalo, exhalo, bajo y alto. Inhalo, exhalo. Extiendo mi columna. Pago mi pecho. Y vuelvo a la postura del niño. Punto mis talones atrás y un mis glúteos hacia los talones. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalen Exhalen Vamos, nos vamos a manicar Vamos a llevar nuestros glúteos en los talones Y nos vamos a relajar Conectamos con nuestra columna Con nuestros chakras Inhalando y exhalando Estamos siendo consciente de que esto es más duro A todo nuestro organismo Vamos a inhalar Y vamos a elevar nuestros brazos Inhalen Exhalen Vamos, una segunda vez Inhalen Y exhalen Vamos, una última vez Inhalen Exhalen Vamos Vamos a acostarnos Vamos a elevar nuestro tronco Inhalando Inhalen Y ayuda a elevar nuestro abdomen Exhalen Y bajos Vamos Vamos de nuevo Inhalen Exhalen Vamos Exhalen Vamos la última vez Inhalen Exhalen Exhalen Vamos a llevar nuestra rodilla al pecho Y vamos a amasajear nuestra espalda Vamos a ir a la relajación Vamos a ir a la relajación ahora Vamos a ir a la relajación Para llevar a la relajación Un brazo hacia los costados con nuestros hombros relajados Y nuestras palmas activas hacia arriba Vamos a ir a la relajación Vamos a comenzar En esta clase En esta relajación Sintiendo Sintiendo Que todo lo que tenemos encapsulado Nuestro cuerpo En nuestras extremidades Salen Vamos a imaginar como una luz violeta nos protege Envolviéndonos en esa luz Luz violeta Luz violeta de protección 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 Vamos a ir a la relajación Luz violeta de protección Relájate y ya vamos a volver, separándonos. Quien desea seguir relajándose, que lo haga en su casa. Vamos a comenzar a activar nuestras extremidades. Quienes desean seguir en esta relajación, que lo hagan, que lo hagan a su tiempo, a su momento. Nos vamos a poner en posición fetal y vamos a volver. Levántense de manera precavida y nos colocamos en nuestra postura fácil. Vamos a cantar el OM. Inhalen. Vamos a darles gracias por este momento. Namaste, por esta nueva clase que Dios nos ha regalado y el universo también. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!